Título, Boceto de partitura para el concierto Tesoros de la Tierra, Alimento de la Vida, de la serie Pintu Partituras 51, Wissach-Tepetl 2012-2016. Autor, Evel Garcés. Técnica, acrílicos, tintas, tempera, sobre cartulina. Lugar y fecha de producción, Wissach-Tepetl, Ciudad de México, entre el 2012 y terminado en 2016. Contacto, Evel Garcés, en Facebook o en Youtube. Teléfono, 984-139-1411. Precio a tratar.